Échamela, échamela. Estamos para Radio AMLO checando uno de los testimonios que nos puede dar alguien que estuvo el día de la elección presente. A ver si nos puedes ayudar, hermanito. Sí, buenas tardes. Estamos transmitiendo para Radio AMLO. Quiero darles una información. Esta información se va a subir a las páginas de Internet. Lo que queremos es demostrar un proceso fraudulento en el cual esta persona nos va a indicar qué es lo que sucedió. Entonces, ¿podrías explicarnos a la cámara qué fue el trabajo que realizaste tú? Yo lo realicé en un nombramiento de casilla para el PRI, pero lamentablemente ellos habían quedado en un acuerdo de pagarnos un porcentaje de mil pesos. A principio se nos dieron 500 pesos y el día que terminaron las votaciones fuimos a entregar el papel y nos dijeron que nada más se nos iban a dar 100 pesos y ya no eran 500 como ellos habían dicho, porque supuestamente como no ganó su partido ahí en la delegación ya no se nos iban a dar los otros 500 pesos que habían prometido. ¿En dónde fue esto? ¿En dónde tú eres del partido del PRI? No. ¿Te convocaron, te invitaron? No, me invitaron. ¿Vecinos? ¿Por qué forma llegaste a tú a este conocimiento? A mí me invitó una vecina, yo soy de ahí, de Álvaro Obregón. ¿Ah? Y esto fue ubicado en el comité del PRI, donde está la prepa 8. Ahora, al llegar ahí te dijeron vas a realizar este trabajo que era representante de casilla por el PRI. Sí. ¿Ibas a estar, te hicieron firmar algún documento o simplemente te dijeron, te pidieron tu credencial? ¿Qué hicieron ellos? Te pidieron mi credencial y me entregaron este documento. ¿Este documento que lo estás tomando, este documento? Es un nombramiento. ¿Te nombra a ti como representante de casilla? Sí. ¿Para el domingo primero de julio? Sí. ¿Ibas a estar desde, a qué horas? ¿Desde las 8 de la mañana? Desde las 8 de la mañana. Sí. Ahora, ¿te prometieron? ¿Qué te dijeron? Nos prometieron que nos iban a dar mil pesos, de inicio nos dieron 500 y al final de la jornada nada más nos dijeron que nos iban a entregar 100 pesos. ¿Este dinero te lo dieron en efectivo, en la mano o te lo dio alguien que conocías? No, no lo conozco a esta persona, pero sí nos lo dio en efectivo. Inclusive se les estuvieron dando celulares con un costo de 500 pesos. ¿La tarjeta? No, de crédito. Ajá, en el teléfono. A mí no me lo pudieron dar porque la compañera que iba a estar conmigo ya se lo habían entregado, pero sí estuvieron entregando los teléfonos también. Ahora, ¿te dieron los 500 pesos? ¿Nunca hubo un recibo? ¿Nunca hubo nada? Nada. ¿Qué hiciste el día de tu trabajo? ¿Hiciste el trabajo completo del PRI? Sí, lamentablemente una de las compañeras me quitó de la casilla donde yo estaba, me mandó a otra casilla y al final de la jornada a mí no me pudieron entregar las actas. Entonces yo hice mi reporte normal, en una hoja yo escribí de las personas que habían quedado, de los que quedaron como presidentes y todo eso, pero aún así no me entregaron a mí el acta. Entonces a mí me dijeron que como no me habían podido entregar el acta, no me iban a entregar los 500 pesos. Ya nada más se iban a entregar 100 pesos, pero al final de cuentas no me entregaron ni los 100 pesos. O sea, te defraudaron al momento de que no te pagaron lo que te habían dicho, que eran los mil pesos. En total te dieron 600 pesos. 500 pesos. 500 pesos. Te dieron los 500 pesos nada más. Oigan, ¿sabes? Esto es una... están ahorita reuniendo pruebas todavía para constatar que el fraude electoral hubo en el primero de julio. Esto podría ser llevado a los abogados de Andrés Manuel López Obrador, abogados del Movimiento Regeneración Nacional. ¿Estarías tú dispuesta a dar tu testimonio delante de los abogados? Claro que sí. ¿Estás segura? Sí. ¿Estás segura? Entonces, ¿podrías darnos tu nombre y salir a la cámara? Sí. Mi nombre es Leticia Recientis Pérez y puedo constatar ante cualquier persona del fraude que nos hicieron.